El más de medio millón de televisiones que está repartiendo el gobierno federal a familias de escasos recursos en Guanajuato podrían sumarle al PRI hasta dos millones de votos. Esto lo considera la diputada perredista Guadalupe Torres Rea. Como parte del programa Mover a México y con el pretexto de que a partir del próximo año, o la justificación mejor dicho, las televisiones análogas no tendrán señal por el cambio del sistema análogo al digital, el gobierno federal dispuso la entrega de pantallas LED a familias inscritas en programas sociales. En el caso de Guanajuato se van a entregar más de medio millón de pantallas, lo cual ya comenzó el pasado lunes en el municipio de León, una semana ya repartiendo pantallas. En este sentido, la legisladora calificó de cínico el programa que en Guanajuato es promovido por dos delegaciones federales, la de comunicaciones y transportes y la de desarrollo social. Esto dijo Guadalupe Torres Rea, diputada del PRD. Y es burdo y es cínico porque se trata de una acción que busca favorecer al partido en el poder federal, pero se ejerce desde el gobierno. Hecho que lo hace aún más perverso al ser un hecho que proviene de quien está moral y legalmente obligado a ser una institución apartidista. La despensa, la tarjeta de depósito bancario y hasta el dinero en efectivo ahora se suple con pantallas, que son precisamente eso, una pantalla para una estrategia electorera. La entrega de aparatos diseñados para recepción de señal digital en el estado de Guanajuato comenzó el lunes pasado. Medios informativos reportan que al momento de ser entregados, los responsables de ello los presentan como un regalo de Enrique Peña Nieto. Las personas beneficiadas con estas pantallas están inscritas en programas sociales como 65 y más, Prospera o Liconza, entre otros. Torres Rea señaló que las televisiones no combaten la pobreza, ni alimentan, tampoco proporcionan una vivienda más digna, pero sí le pueden dar votos al PRI en el próximo proceso electoral. Esa es la postura del PRD.